En vísperas del regreso gradual de actividades productivas en Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín insistió en que el gobierno federal debe liberar ya las pruebas rápidas, una de las formas más efectivas para romper la cadena de transmisión del COVID-19, prevenir contagios y salvar vidas. El reto es no contagiar y no contagiarse, subrayó Carlos Joaquín el eslogan de las campañas federales para mantener en un rango manejable el número de casos positivos de COVID-19 en el país, mientras Quintana Roo se prepara para reactivar su industria turística a partir de 1 de junio. El gobernador volvió a indicar que la clave en estos momentos para detener la propagación del virus son las pruebas rápidas que ofrecen un diagnóstico en cuestión de minutos de casos positivos y permiten aislar a las personas contagiadas, con lo cual se asegura la efectividad de las otras medidas de contención como el aislamiento, la higiene y la sana distancia. En un comunicado emitido desde el 6 de abril por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se anunció la agilización de emisión de permisos de importación y exportación de pruebas rápidas para la detección de COVID-19. Para garantizar la confiabilidad de los resultados, la Secretaría de Salud, siguiendo las recomendaciones de la OMS, estableció que sea el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica la instancia que evalúe las pruebas a fin de que la COFEPRI se expida el permiso para su comercialización. Sin embargo, en este último proceso, las autoridades federales no han avanzado. Se requiere para reiniciar las actividades con todas las medidas de seguridad. Se creó un grupo particular que está encabezado por el Secretario de Turismo, por la Secretaría Sur para iniciar estos procesos. En los próximos días, este grupo revisará cuáles son los protocolos, los procedimientos y las formas para poder iniciar algunas actividades en el sector turístico dentro de los colores del semáforo del plan de la nueva normalidad. Los protocolos sanitarios en la industria turística serán la base de la reactivación, por lo que se requiere la aplicación constante y permanente de pruebas rápidas para detectar a personas contagiadas, reaccionar oportunamente y cerrar la brecha de incertidumbre de nuevos contagios.